Nos está preguntando el señor Gustavo Brett de Venezuela. Importante, dice, ¿los análisis bromatológicos se deben realizar por laboratorio o los arroja el algoritmo de la imagen del dron? Creo que esa pregunta es importante responder. Excelente, muy buena pregunta. Gracias, doctora Nathalie. Sí, no, digamos que lo que ha sucedido en la tecnología es que ha habido tres etapas en la manera como se hacen los bromatológicos. La primera generación de bromatológicos eran con química húmeda. Se hacían un laboratorio con reacciones químicas, con ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, etc. Y usaba la técnica de Windy y la técnica de Van Soest. En los noventas viene una segunda generación, que es el famoso NIRS o el infrarrojo cercano. Se le dispara luz infrarroja a la muestra en el laboratorio y de acuerdo al comportamiento de la luz que absorbe o que rebota en infrarrojo, en un computador se calcula la composición nutricional de la planta en el laboratorio. Y la tercera generación, la que nosotros estamos ahorita desarrollando, que ya no usa química húmeda ni química seca, si usamos la biofísica del cloroplasto. Entonces, de acuerdo a la biofísica del cloroplasto y la fotosíntesis, nosotros podemos calcular con exactitud la composición química de la planta en términos de proteínas, fibra y energía, macro y microminerales, también biomasa y huella de carbón. Es una teología revolucionaria, es nueva en el mundo, que calcula proteína cruda mediante técnicas de RGB.